Hola amigos y amigas de YouTube, hoy vamos a cambiar el módulo de carga y la batería de un iPhone 6S que para saber si es compatible, viene con sus herramientas también, para saber si es compatible lo que tenéis que hacer es iros aquí atrás y aquí pone model a tal, sabiendo esto sabéis si el módulo es compatible con el teléfono comenzamos quitando estos dos torneos ahora con la mentosa sujetaremos el cristal e iremos haciendo palanca para sacar el cristal lo primero de todo, no lo he apagado, voy a apagarlo si es la primera vez que lo abrís, vale, os costará más una vez que lo abráis alguna que otra vez, pues esta es bastante más fácil pero la primera cuesta un poquito más y lo vamos pasando a todo el alrededor, vale para ir abriendo con mucho cuidado de no partir la pantalla vamos despacio agregueis poquito a poco vemos que deje de salir, pues le damos un poquito más en el otro lado igual y ya lo tenemos abierto, vale para quitar la batería es tan sencillo como esta chapa ya simplemente está el conector del que habrá que tirar hacia atrás y ahora hay que despegar esta batería que viene pegada en este caso como voy a cambiar el módulo de carga pues sigo quitando tornillas en este caso estos bueno pues ahora toca quitar este conector el salido y despegarlo despacito hacia acá, vale veis que estaba ahí pegadillo y ya está y ahora lo que nos queda aquí también es la antena ahí está ya está libre la antena también siguiente paso, ya habíamos quitado uno de aquí del vibrador vamos a quitar el otro esto es lo que hace que vibre, vale cuando nos llamo ya nada, vamos a sacar este de aquí ahí nos va, el vibrador ya nos quedan los tornillos donde se conectan los auriculares bueno, la salida de audio y los tornillos que sujetan el conector de carga ahora estos son muy chiquitillos que están en el chasis que lo que hacen es que conectan el chasis con la antena, o sea, digamos que hace que el chasis haga de antena para mejorar la ganancia, vale nos quedan aquí dos model conector de carga y este de aquí esta pieza negra lo que hace es sujetar el micrófono, vale y ahora paciencia y poquito a poco ir despegando ya todo el módulo i will run, run away, i don't have to plan it i can go, change my fate, you won't understand it all alone, that's okay i don't have to turn this i don't have to turn this miamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiami ness stampe google y aquí en el ocho me del reconnaissant y aggi엔 magnificheros y vamos al nuevo esto que trae azul es pegatina porque son partes que tienen que ir pegadas al teléfono entonces aquí también y lo que vamos a hacer es empezar a pegarlo encajarlo que tiene que encajarnos en el sitio pues vamos a empezar pegándolo por ahí quitamos la pegatina y lo vamos encajando en su sitio donde nos pide con la yema no con la uña que no dañaríamos con la yema y ahora nos vamos a la zona del conector de audio y lo encajamos y lo encajamos con la otra voy aquí y busco que me encaje uno con otro ahí está en su sitio hay que tener cuidado este agujerito que tiene aquí este círculo vamos a ver si consigo que se vea este circulito que tiene aquí vale es este hay que conseguir que doble la goma esa negra que había salido vale y su tornillo que es la negra que sujeta al micro parte gorda aquí y parte finita ahora vamos a las dos miniaturas de la antena no la apretéis al principio del todo a ver que todo va encajando bien los siguientes que voy a colocar son estos de abajo son los cortitos vale este no lo tenía que haber puesto lo voy a dejar aquí al lado ya que ahora vamos a colocar de la antena lo dejamos por ahí vamos a colocar este módulo que va así y esto esta grapa es que se acaba de ir la luz menos mal que estoy grabando con con un estómago USB ahí está ¿veis? hay que encajar esta aquí bien esto va aquí y este tiene que encajar aquí este otro micro hay que ponerlo aquí bien encajarlo ya que este no tiene goma pero si va aquí vamos a ver si ya consigo ponerlo esto va aquí este este encaja aquí esto que se ha salido ok Gracias. Y el micro, que es este, ahí también. Vale, ahora el cable de la antena pasa por ahí y en esta arandena metálica tiene, como veis, el cable también un trozo metálico. Y eso encaja aquí. Parte metálica encaja ahí. Y ahora ya también tenemos que hacerle la curva aquí. Y llevarla donde encaja, que ya se podría conectar. Ahí encaja, sacamos la curva y la chapa metálica. Ahora ya nos vamos con el imán del vibrador, lo colocamos en su sitio. Y ya está. Revisamos que están todos estos tornillos puestos. El micrófono. Vale. Bueno, pues ahora, esto tiene aquí, se pega, ¿vale? Un poquito, toma el plástico. Y antes de pegarlo aquí en su sitio, lo que vamos a hacer es encajarlo. Para ello se tiene que oír un clic y cuando se ha oído el clic es cuando lo pegamos con el pulgar. Nunca la uña, ¿vale? Siempre el pulgar. Listo. Bueno, pues ahora, si no fuésemos a sustituir la batería, ya conectaríamos la batería también. Colocaríamos su chapa, ¿vale? Sus tornillos y estaría listo a falta de cerrar y colocar, perdón. A falta de cerrar y colocar los dos de aquí, ¿vale? Del principio. Pero en este caso, como vamos a retirar la batería, lo que vamos aquí a estas pegatinas que tiene y las vamos retirando. Está muy bien pegada, hay que tener paciencia. Si aplicáis calor, es más fácil todo este proceso. Pues calor por detrás, no por aquí. Hay gente que retira lo que es esto de aquí, que es donde van los conectores. Yo en este caso, como no voy a retirar la pantalla, sino que directamente me voy a ir a la batería, no voy a retirarlo, ¿vale? Entonces, por eso, no he dicho nada. Seguimos aquí. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Dejando estos para afuera Se mete esto Esto es pego aquí Le quitamos la pegatina Y pego aquí Y pego aquí ¿Vale? La batería ya no se mueve Y ahora ya tan solo encajarla en su conector una vez encajada vamos a colocar la chapa y volvemos a colocar las dos tornillas al revés recordad que uno es más largo que el otro el más largo va en la parte más alta revisamos que está todo en condiciones y ya encajar de aquí arriba e ir cerrando no lo voy a cerrar del todo porque lo que voy a hacer es probar a ver si funciona y perfecto vale pues por lo tanto ya lo que sí voy a hacer es probar a meterle un cable de carga que tengo aquí mismo y ahí lo vemos perfecto además encaja muy bien no se mueve nada estupendo pues ya sí lo que voy a hacer es apagarlo vale y ya cerrarlo todo completamente ahora poquito a poco vamos llevando todo a su sitio otra vez encajando muy despacito si notamos algo muy duro si notamos algo muy duro es que hay algún fallo ahí va va encajando y ya solo nos faltan los dos tornillos del principio dale like suscríbete y activa la campanita si quieres recibir alerta de los nuevos vídeos y bueno yo ahora me iría me iré anunciando lo que yo hago ahora es ir a ajustes vamos moviendo hasta batería salud de la batería capacidad máxima 100% por tanto está perfecto ha reconocido totalmente la batería y dice que es nueva y que está al 100% de su capacidad máxima ahora ya se nos va a faltar cargarla porque como veis aquí está al 7% y le voy a meter a meter esto un cable de carga y perfecto cosa que antes no podía hacer porque este módulo ya bailaba y no me admitía tengo 50.000 cables distintos y ninguno me lo cogía bien a veces rozaba a veces no por tanto un módulo fuera batería nueva que se me iba me duraba nada 5 minutos y mucho era y ya está teleponó y ya está teleponó oh god another que se me va a faltar que se me iba a faltar y ya está teleponó y ya está teleponó